No hay nadie que nos destruya Nosotros somos los cracks Nadie nos puede parar Buya, buya No hay nadie que nos destruya Quedamos siete y viene la tormenta Llevo grosa y MP40 Mis palas revientan, la presión aumenta Suelto una descarga de palas violentas Que nadie se escapa de mi lanzapapas Yo soy un héroe sin capa Tero de look porque eres un noob Aquí no te sirve en tu mundo No uso defecto preciso en mirar Corro y le planto una mina Cuando reviente en la esquina Mi bala asesina Cuando yo te tengo en la mirar No uso defecto preciso en mirar Corro y le planto una mina Cuando reviente en la esquina Mi bala asesina Porque esto ya siempre termina Buya, buya No hay nadie que nos destruya Buya, buya No hay nadie que nos destruya Nosotros somos los cracks Nadie nos puede parar Buya, buya No hay nadie que nos destruya En nuestro clan todos son cracks Así es mi squad Que nadie nos puede parar Que nadie nos puede parar Gracias.